¡Suscríbete! Para acomodar la alineación Tanto nuestro colega como nosotros Aquí con la comadreja y el técnico Rafa Que anda por allá Sí, 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 comadreja, así es Y venimos proponiendo nosotros el equipo local Con Donnarumma, Van Rahn y De Lid Como defensas centrales Donnarumma Como portero Barrios, como lateral derecho Jordi Alba, lateral izquierdo Vieira, de contención Golobin, como MC Lozano, interior izquierdo Salah, interior derecho, en bolo Y Mbappé, de centros delanteros Y en la banca tenemos Roberto Firmino, Marega, Aguar, Keita, Marquinhos Cedar, Militao, Ichidosie Nuestro rival viene con Alisson, Van Rahn, Pepe, Tierney Héctor Bellerín, Kanté Martial, Sijic, Mbappé Cristiano Ronaldo, Dembélé, Tiene Manolax Alex Telles, Barrios Fred, Lebrun Sterling y Lukaku en la banca Y entonces, creo de la pelota, saca Mbappé De centro del campo Descarga con ¿Con quién va a descargar? Con Vieira Vieira recibe Manda, descarga ahí con Barrios Barrios con Salah Salah hace un despliegue de calidad Se la regresa a Vieira Vieira se la pasa Golobin, Golobin se la pasa En bolo, en bolo A Lozano, Lozano para en bolo En bolo, en bolo Gol de en bolo Vaya comienzo de partido Vaya comienzo Bueno, pues aquí el equipo local Tiene que responder Y empieza ahí tocando el balón La lleva Cristiano Cristiano para Lukaku Lukaku para Sige Sige a Lukaku Uy, ahí le rebotó el balón al defensa Y Donnarumma Atentísimo ahí Intenta salir del equipo local Pero no puede Ahí Lukaku Ronaldo Ronaldo Lukaku Y Delida ahí Atentísimo Robando el balón Golobin Descarga con Vieira Vieira la lleva Se la manda Mbappé Mbappé a Salah Salah la lleva Salah la tiene Salah la lleva Con la velocidad que tiene Salah, Salah, Salah Un recorte Y... No, ahí atentísimo Tierney se la roba Eh... Bueno, pues aquí Sige Intentando crear la jugada No, Lozano ahí Atentísimo Tratando de robar el balón Lo roba No puede Eh... Bellerina ahí Con Sige Sige hace un recorte Se la manda Cristiano Cristiano Lukaku Lukaku Cristiano Pero ahí estaba Vanran Atento Y robando la pelota Barrios Vuelve a robar la pelota Va con Golobin Ahora con Salah Salah con Golobin Golobin con embolo Embolo con No sé quién No pudo ahí hacer nada Eh... DJ Peter Siete roba la pelota Viene Sige Sige con Lukaku Y Vanran Otra vez ahí Qué buena defensa Qué buena defensa Salah Eh... Regresa con Vieira Toque de apoyo Para... Mbappé Mbappé con Salah Viene Salah Viene Salah Viene Salah Velocidad de Salah Picada Gol de Salah Qué gol de Salah Qué picadita de Salah Vaya que viene Viene el equipo Local Con todo Viene DJ Peter Siete otra vez Tratando de reaccionar Pero quién está ahí Vieira roba el balón No Lukaku Vuelve a robar el balón Pero la vuelven a perder Eh... Recupera el equipo local Ahí con Lozano Lozano con Embolo Embolo con Lozano Lozano con Golobin Eh... Toque de apoyo Con Embolo Embolo trata de filtrar Para Mbappé Pero el pase No fue lo... Lo suficientemente bueno Bueno Jordi Alba Ahí está jugando Con Lozano Lozano Apoya con Jordi Alba Jordi Alba Intenta filtrar Pero tampoco Tampoco pueden Conseguir la jugada Vieira Vuelve a recuperar El balón Vieira Tira Oh... Portero Alisson en la portería Ahí Golobin va a Servir de esquina Alisson otra vez Y otra vez Para el segundo intento Golobin va a Servir de tiro de esquina A través un poquito Más pasado Ese centro Que llega No llega Lozano Intenta tirar Ahí Traba el equipo Visitante Y gana Cristiano Ronaldo Intenta Pero no puede La defensa La saga Del equipo Local Está Pero si Ahí Al cien por cien Comprometidísimos Con el partido Y otra vez Ahí Vieira Traba Y gana Nuevamente Lozano La tiene Apoyo Se apoya Con Jordi Alba Jordi Alba Está buscando A quien Aquí Encuentra Vieira Vieira Intenta Mandarle un paso En bolo Pero la pierde Tierney La tiene Descarga Con Sijic Y ahí Se confunden Ahí Entre barrios Y Vieira No se decide En quien Y la Pierden Ahí Porque era Una pelota Ganada Pero la recuperan Nuevamente La saga De Del equipo Local Mbappé Mbappé Intentaba Ahí Hacer Una genialidad En contra De Pepe No puede No puede E incluso Le marcan Creo que Falta Así es Así fue En bolo Al tratar de robar El balón Le marca Falta Bueno sirven Sirven para Ronaldo Ronaldo Descarga Pero no Pero no Descarga Bien Ahí La pierden Otra vez Mbappé Con Salah Salah No alcanza A Recibir el pase Vieira Vuelve a recuperar El balón El balón Perdido Anteriormente Viene Mbappé Mbappé La velocidad Mbappé La velocidad Mbappé La velocidad Mbappé Sigue Mbappé Sigue Mbappé Sigue Mbappé Tiene Mbappé Uy que feo Uy que feo Que feo disparo Hasta me espanté De lo feo Que estaba el disparo Bueno en fin Retomamos Alisson Saka de portería Sirve para Lukaku Quieren aprovechar La monstruosidad Y altura Y corpulencia De Lukaku Que ahí gana el balón Pero Pero le metió Una patada Ahí al Al Chucky Lozano Ahora Van Ran Va a servir Va a hacer el servicio La manda A quien busca Busca En Bolo En Bolo Trata de ganar El balón Por arriba No puede Lukaku Lukaku Con Mbappé Mbappé Bien Mbappé Sigue La velocidad Mbappé Sigue Mbappé Sigue Mbappé Quiere mandar para Lukaku Lukaku recibe el balón Pero la pierde La pierde Ahí Salah Atento Roba el balón Lozano Descargan con Lozano En Bolo En Bolo Hace un recorte Y la pierde En Bolo En Bolo Atento al partido Papá No lo puedes perder Así el balón No lo puedes hacer así El equipo visitante Viene intentando Viene intentando Van Ran ahí Van Ran Destruyendo la jugada Del equipo Visitante Bueno ahora En Bolo Se apoya con Golobin Golobin A la pierde Se la roba Van Ran Van Ran Descarga con Sterling Sterling busca a Cristiano Ronaldo Ronaldo con Lukaku Lukaku con Mbappé Mbappé Ahí no Era con Sigue Y Sigue es buscaba Pero no pudo conseguirlo Ahí está Delis Atento Atento Delis Que defensa Que es este Delis Bueno ahí El equipo local Vuelve a recuperar El balón Pero la pierde Golobin ahí Intercepta un pase La manda con Lozano Lozano hace ahí Un recorte Otro recorte Intentaba No se que intentaba Ahí Lozano Y la pierde Sigue 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 Ahí entre Viera Y Mbappé La pierde Otra vez Viene Salah En esta ocasión Por el costado derecho Sirve con Barrios Pero no está El pase Lo suficientemente bien Ahí Barrios Intentaba en los últimos minutos Y ya no hay tiempo Para más Pues bueno aquí Están las estadísticas De la primera parte De este partido De este partidazo Que se está convirtiendo En un partidazo El equipo local Se está imponiendo Sobre el equipo visitante Con un rotundo 2 a 0 Pero el equipo visitante No se va a rendir Va a luchar hasta el final Y empieza la segunda mitad Ahí tiene el balón Sigue Sigue trata de Pasar a Lukaku Y la pierde Casi de inmediato Ahí En Bolo Hace un recorte Está buscando A Salah Salah Con En Bolo En Bolo Trata Y Engati Ya dispara Pero la saga Del equipo local Atentísima Tapan el disparo Intentan armar una jugada Pierden el balón En la mitad Del centro del campo Y el equipo local Está armando Un contragolpe Ahí Si Con Lozano Lozano la pierde Bellerín recupera Traba y gana Descarga para Mbappé Mbappé a Lukaku Lukaku busca a Cristiano Ronaldo Pero Viera Viera atento ahí Pero tampoco No lo puede hacer Todo y es el capitano Del equipo Pero Delit le dice Capitano Aquí estoy yo Le ayuda Roba el balón Recupera el balón El equipo visitante Tiene problemas Para controlar La posesión del balón Tan es así Que Salah Se la roba Se la roba Tiene Gol 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 Bueno Bueno pues Esto se está Convirtiendo En algo Un tanto repetitivo Porque el equipo visitante DJ Peter 7 No tiene No encuentra La La fórmula Para hacerle daño Al equipo local Salah Y aquí viene jugando otra vez Con Salah Vieira Vieira Mbappé Mbappé Para Salah Salah Para Mbappé Mbappé Para Salah Salah Para Mbappé Pero la pierden ahí La pierden ahí Recupera el equipo visitante Que intenta armar jugada Tiene Cristiano Ronaldo Descarga con Silles Silles para Lukaku Lukaku intentaba regresarse A la Silles Pero no puede Pero recupera a Silles Silles con Mbappé De este lado Por el costado derecho Trata de descargar con Silles Pero no consigue Ahí está Delira Atentísimo Y recupera el balón El equipo visitante No puede No encuentra La forma de entrar Bueno pues Aquí estamos Aquí estamos En la emocionante Travesía De este partidito Muchachos Salah viene Solo por derecha Salah Salah Hace un recorte Salah intenta Disparar ahí Pero no lo consigue Y sabemos que Salah Tiene la habilidad De cañonero Que funciona muy bien Con el disparo Controlado con R2 Pero no resultó En esta ocasión Ahí Van Ran Intenta Ganar a Lukaku Si se la gana Lukaku No por el aire Pero se puso Muy atento Ahí al Como botó el balón Y se la robó a Lukaku Lukaku ahí No pudo hacer nada Ahora Ahora Estamos aquí Estamos viendo Que está pasando Pero no pasa Pasa que pasa Que no pasa nada Pero pasa que pasa Que no pasa nada Porque la pierden La recuperan La pierden La recuperan Ahí viene Lukaku Viene Lukaku Viene Lukaku Van Ran Que carrera Que carrera que Van Ran Y sale jugando Con el portero Con Delis Descarga el portero A Delis Delis con Barrios Barrios la Perdía Pero no Recupera Con Se apoya Con Salah Salah Con Vieras Vieras Con Golobin Golobin Con En bolo En bolo Con Lozano En Lozano Lozano De hecho para ser más exactos Que hace un disparo Controlado con R2 Y se convierte en un golazo Puede ser el golazo Del partido El equipo El equipo visitante Tiene que reaccionar Pero no lo puede No lo consigue Ahí vemos como Intenta armar una jugada Pero el equipo local Está muy encima Tiene presión alta Y lo están presionando De tal manera Que no lo dejan A generar un buen fútbol No lo dejan encontrar Su fútbol La presión del equipo local Sobre el equipo visitante Está ejerciendo Está generando que Cometan bastantes errores Y el equipo local Obviamente lo está aprovechando Como ustedes pueden apreciarse El partido Es un Es un vaivén Es un ping pong Ahí de Toma tuya mía Te la presto Pero no Pero recupero Pero pierdo Pero recupero Pero pierdo Pero recupero Pero al final El equipo local Tiene un poquito Más de control Sobre la jugada Sobre el partido Y se está reflejando En el marcador Ahí Marega Descarga con Vieira 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 que ha dado Un tremendo partido En el centro del campo Recuperando una gran cantidad De balones No puede Descargar Y generar un buen pase Pero otra vez La intervención de Vieira Hace que el equipo local Recupere el balón Tiene que Descarga con Marega Marega que entró Del segundo tiempo Gol 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 Tanto Keita Mbappé 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 What What Aquí Aquí estamos viendo Como Van Rana Se ha ejercido Una marca soberbia Sobre Lukaku Que no lo ha dejado En todo el partido Y no ha hecho Nada Lukaku Lukaku Con esa corpulencia Esa velocidad Esa agresividad Esa fuerza No le ha servido de nada Marega Que está haciendo Marega Ahí en el centro del campo Viene entrando Y ahí Comete una falta terrible Que no es necesario El equipo va ganando Todos sus jugadores Lo voltean a ver Y le dicen What the fuck Y Marega Muy apenado Se va a esconder Allá atrás Dicen Perdónen Muchachos Perdónen La coma Deja Bien loca Desde la grada Gritándole Marega Hijo de la puta No la haga cega Roberto Firmino Intentaba ahí En una carrera Ganar ese balón Pero no puede Keita Que buena recuperación Descarga con Mbappé Mbappé Con Vieira Vieira viene Vieira sigue Vieira viene Vieira sigue Manda para Marega 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 Se encuentra ahí adentro Un recorte Que no le funciona Recupera el equipo Lo visitante Perdón Y se acaba el partido Muchachos Que tremendo partido Me está acabando La voz Me quedé sin más Bueno 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 Muchachos Pues Pues que les digo Dejan Recupero la voz Un poquito Ok Ahora si Ahora si Bueno Espero les haya gustado Que desmadre Que quilombo Que tengo yo aquí No se realmente Como va a salir Todo esto Es la primera vez Que yo hago algo así Espero les guste Chicos Espero disfruten Este partidito Tanto como lo disfrute Yo No tanto como el equipo Visitante Ya que No deja de ser un colega Las cosas no cambian Y la realidad Sigue siendo la realidad No creo que lo haya disfrutado Creo que ha estado Deber estado puteando Todo el partido Porque no le salió ninguna Y las genialidades Del equipo Local Del plantel De Tepito 727 Pace Gamer Fueron Pues Un poquito Un tanto Superiores A las del equipo Visitante DJ Peter 7 Con el respeto Que se merece No estamos diciendo Que seamos mejores O que el plantel Local Sea mejor O superior Simplemente Aludimos a que En este partido Específicamente Lo fue Que pudieran Enfrentarse otra vez Y el resultado Podría ser Completamente diferente Bueno Muchachos Déjenme sus comentarios Ahí Para No sé Para ver Que opinan Acerca de este Video Que se me ocurrió Manejarlo de esta manera Y Espero se hayan divertido Reitero Espero que se hayan divertido Muchachos Pues bueno Chicos Que Que más Pollo Deciros Aquí No sé Que más Pollo Deciros Les agradezco Mucho El apoyo A 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 Estoy Aprovechando Este Video Para Agradecerles A Todos Ustedes Estoy Hablando De Mis Suscriptores Y También A mis Colaboradores Tanto Como Kazoo Y Los Que Se Han Sumado También Ayudarme Un Poquito A Que Mi Canal Crezca Se Los Agradezco Mucho Muchachos Y Esto Es Un Tipo Homenaje Porque Llegamos A 250 Suscriptores Y Quiero Yo Agradecerles De Manera Vaya No sé Así En Un Sentido Sentimental Pero La Verdad Que Me Genera Una Emocion Una Emocion Una Una Gran Alegría El Saber Que Lo Que Están Viendo En El Canal De Tepito 727 Pes Gamer Les Está Gustando Y Tan es Así Que Se Están Suscribiendo Se Los Agradezco Mucho Mira Que Falta Que Hizo Mare Que Mal Bueno Chicos Pues Ahí Están Viendo Las Estadísticas Del Partido Y Bueno Espero Chicos Todo Esto Les Haya Gustado Me Quedan Solamente 20 Segundos Para Terminar El Video Ahí Se Va A Terminar En Cuanto Ahí Están Viendo Que Los Directores Técnicos Se Están Saludando Con Todo El Respeto Se Dan Las Gracias Y Yo A Ustedes Más A Ustedes A Todos Mis Suscriptores Les Doy Las Gracias Muchachos Chau 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 Chau